en primer lugar tomaremos las medidas del largo y del ancho de las ruedas traseras del camión haremos un plano con las medidas tomadas el material que vamos a usar para fabricar los guardafangos será plancha o chapa de 3 milímetros de espesor lo trazaremos, lo dimensionaremos y lo puliremos haremos el trazado del guardafangos en el piso para poder determinar los pliegues que van a llevar las piezas y queden todos iguales, recuerden que es una construcción artesanal vamos a posicionar las piezas laterales del guardafango en nuestro trazado y revisaremos que los pliegues tengan los mismos grados correspondientes para que queden todos iguales cortaremos una pletina de 32 milímetros por 3 de espesor y la soldaremos en la orilla para darle rigidez ya que la plancha que estamos utilizando es delgada revisaremos con la escuadra que la unión esté a 90 grados e iremos pinchando o punteando por dentro la estructura y de esta forma nos aseguraremos que se mantengan los 90 grados que le estamos dando el siguiente paso que daremos será unir las tres piezas por intermedio de pinchazos o puntos de soldadura y vamos a cuadrar la estructura con el trazado que hicimos en el piso o en el mesón en donde ustedes lo puedan hacer una vez unidas las tres piezas y cuadradas con el trazado que hicimos en el piso mediremos y cortaremos ocho pletinas que serán los refuerzos de las piezas de los costados del guardafango que hicimos en el piso Presentamos las pletinas y trazamos o marcamos el corte o destaje para hacer coincidir las piezas de la mejor forma Luego la pinchamos o punteamos para poder determinar el destaje o corte que llevará la siguiente platina Repetiremos el mismo proceso con las cuatro esquinas del guardafango También nos aseguramos que la unión esté a 90 grados Y pinchamos o punteamos por dentro para que se mantenga en los 90 grados que le dimos Volvemos a revisar que la medida sea la indicada de acuerdo a nuestro plano Y damos vuelta la pieza para poder reforzar con pletina el otro borde de la estructura Y ya tenemos listo nuestro guardafangos para el remate de soldadura Vamos a usar la técnica vertical descendente y en plano Por dentro haremos cordones segmentados Los cordones segmentados tienen una separación entre sí No es una soldadura continua Por ejemplo el cordón puede medir 5 centímetros y la separación hasta el otro cordón es de 10 Esta técnica se utiliza para evitar la deformación excesiva de la pieza Por aportarle mucho calor a través de la soldadura Por fuera del guardafangos también utilizaremos la técnica de soldadura vertical descendente Pero por qué soldar en esta posición si en plano es mucho más fácil La respuesta es que la soldadura vertical descendente es ideal para soldar materiales bases delgado Porque aporta poco calor ya que es un proceso de soldadura rápido que casi no deforma las piezas Para soldar la parte más larga del guardafangos Juntaremos los caballetes para que se provoque un efecto de contraflecha Y soldaremos en posición plana Pero no haremos un solo cordón continuo Sino que nos iremos rotando por toda la pieza Para el que el calor se vaya disipando Y de esta forma evitar que se deforme la pieza Vamos a continuar rematando O soldando las piezas laterales del guardafango en posición vertical descendente No es necesario que la soldadura que va por fuera Quede con una presentación perfecta Ya que los cordones irán pulidos Pero debemos poner cuidado con los poros y las socavaciones excesivas Una vez terminado el proceso de soldadura o remate Puliremos todos los cordones que van por fuera ¡Gracias! 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 Ya terminamos de pulir el guardafangos Nos aseguramos de quitar todas las perlillas y salpicaduras de soldadura Porque ahora viene el proceso de pintura En primer lugar se le aplica una capa de pintura base Puede ser anticorrosivo o primer Y se le aplica la pintura final Que puede ser una pintura a base de poliuretano